La Alcaldía de Pasto llevó a cabo la reunión de socialización del diseño del Parque La Aurora y la elección del Comité Vedor del proyecto de construcción que tendrá una inversión de 1.100 millones de pesos con recursos de diferentes instituciones. El evento, que estuvo coordinado por las Secretarías de Planeación Municipal, Desarrollo Comunitario y Gobierno, tuvo como propósito dar a conocer las especificaciones técnicas y arquitectónicas que tendrá la nueva obra de espacio público. El proyecto tiene una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, de los cuales el Fondo del Espacio Público aporta cerca de 600 millones de pesos en forma directa para su construcción, pero adicionalmente también contribuyó con los estudios técnicos que requiere el mismo proyecto y lo mismo que el diseño. Una intervención importante también está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, que superan los 100 millones de pesos, y la Secretaría de Gestión Ambiental, con cerca de 88 millones de pesos en todo lo que va a ser el material vegetal y aporte de material también para poder hacer la plantación de todo ese material que se requiere para el parque. Es un espacio que está pensado para las personas que hacen deporte. En ese orden de ideas se generan unos itinerarios de gimnasios al aire libre y unos recorridos que, por ejemplo, para las personas que practican atletismo, pues pueden hacer unos circuitos que podrían estar alrededor de unos 500 o 600 metros alrededor del parque. Lo importante del parque es que tiene una gran capa vegetal y muchos árboles que van a generar un pulmón en la ciudad. El comité vedor del proyecto quedó conformado por 23 personas, quienes estarán pendientes del proceso de construcción que está establecido para un periodo de siete meses y, posterior a esto, se realizará un programa de seguridad y convivencia en el sector. 23 personas de diferentes edades y también de diferentes barrios, pero que la mayoría pertenecen a la zona de influencia, pero hay otras personas que también están en unos barrios distantes, pero lo que interesa es que tengamos ciudadanos interesados y conscientes de colaborar en permitirle a la administración pública ejecutar una obra conforme se ha diseñado y se ha licitado y en la aplicación de sus recursos, naturalmente, que son recursos públicos, y, posteriormente, servir también de puente entre las inquietudes de la comunidad y la administración municipal para que su uso y la administración de esos espacios en realidad tengan y cumplan los objetivos para los cuales fueron hechos. La obra tendrá espacios para niños, jóvenes, deportistas, sitio de encuentro familiar, zona wifi y contará con la más avanzada tecnología en iluminación. Gracias.